Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Master of Orion. Vamos a continuar exactamente con lo que teníamos entre manos, que es poblar un poquito Orion 1. El planeta Gaia con gran capacidad para albergar un montonazo de población, pero que lógicamente va a crecer despacito a no ser que le ayudemos un poco. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo descargando esta nave de civiles. Para allá se van. Aquí tenemos a estos humanos produciendo alimentos y a estos otros trabajando en labores industriales. Tenemos aquí en marcha una fábrica automatizada para acelerar la producción del planeta. Contaminación al 0%, moral al 85%. Corremos el riesgo de que se nos ponga alguien en huelga, no nos conviene, pero no podemos hacer de momento nada más. Necesitamos afianzar la producción industrial y también la de comida. Andamos bien de presupuesto, por lo tanto nos vamos a permitir gastar 400 monedas en desarrollar esta fábrica automatizada. Y después vamos a añadir aquí a la cola, vamos a ver, laboratorio lunar. No, estoy buscando algo de comida, biosferas. Las biosferas para poder desarrollarnos un poquito más rápido pueden estar bien. Puede ser interesante construir estas biosferas. Mineros, robóticos, no, eso es para producción industrial, centro avanzado de datos. Vamos a poner en cola estas biosferas. Y sería ideal construir algo para reducir el descontento. Servicio de impuestos coloniales no, porque se nos van a cabrear más. Si ya protestan un poco, porque tienen los impuestos algo elevados, que tampoco es mucho, están en la media, pero bueno, están protestando, no les agrada mucho. Así que lo siguiente que haremos después de favorecer la producción de alimentos es construir un centro de apoyo gubernamental para que estén un poquito más contentos y ya de paso aumentamos la seguridad del planeta frente a acciones de agentes hostiles. Nos vamos a olvidar de momento en lo que a producción se refiere de Orión 1. A lo mejor sacamos alguna nave más de civiles para traerla aquí y acelerar el desarrollo, pero de momento la producción la tenemos garantizada para los próximos 22 turnos. Esta nave la voy a mandar casi que a la retaguardia, aquí, a Mirza, en este acceso de nuestros sistemas planetarios. Más que nada porque nos tenemos que marcar un objetivo. Ya hemos acabado con el guardián, hemos ocupado Orión 1, lo estamos colonizando y ahora lo que tenemos que hacer es marcarnos el objetivo siguiente. Y ya que estamos en plan guerrero, que tenemos una flota potente, tenemos que buscar un objetivo como puede ser, por ejemplo, los humanos. Diego, los humanos, no por nada en particular, sino simplemente es cuestión de oportunidad. Los humanos son pequeñitos, no tienen más que una colonia, por lo menos que nosotros sepamos, flotas conocidas cero, es posible que tengan algo, no me creo que estén sin nada en el espacio. Sin embargo, por aquí los darlos ya son más grandes, tienen ocho colonias, flotas tienen que tener por narices, y los Akra, pues bueno, de momento son nuestros aliados, de momento. Puede que los Akra, si no nos la juegan antes, si no se cabrán con nosotros antes, pues sean los últimos en caer, serán los últimos que nos comamos. De momento no tenemos penalizaciones en nuestras relaciones diplomáticas con ellos, vamos a intentar crear algún acuerdo comercial que nos saque un poquito más, porque ya os digo, quiero dejarlos para lo último. Y me interesa que las relaciones sean lo más pacíficas, lo más cordiales posibles. Tratado comercial por 20 turnos. Vamos a proponérselo, perdón, así a palo seco. Le ha gustado, pues no nos vamos a andar complicando más. Negociaciones, intercambio de tecnología. A ver, ¿tienes algo por aquí que nos interese? Condensador de escudo, bomba de antimateria y astrouniversidad. A ver el condensador de escudo. Enfriamiento 20 fuerza de escudo, 20% del casco base y duración 10. Permite que las naves aprovechen los vientos solares, la radiación cósmica de fondo y otras fuentes débiles de energía las usa para alimentar sus sistemas defensivos. Pues esta tecnología nos puede ser interesante. Puede ser interesante que nos la pasen. Intercambio de tecnología, a ver, a lo mejor por nuestros escudos de clase 1. No, no te convence. ¿Qué necesitarías para que esto te convenza? Pago anual de 101. Pues oye, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no, que no te voy a andar pagando 101 créditos durante varios turnos para esto. Voy a ver si otro tipo de tecnología te interesa más. ¿Solo quieres dinero? Bueno, andáis un poco fastidiados, eso es cierto, pero... No te cierres en banda. Cuartel, blindaje de neutronio, rayo de pulso iónico, ordenador, lanzamisiles, rápido. A ver si esto te gusta más. Con un pago de créditos, pero único. 100. Estás siendo un negociador duro y no me parece, no te parece, no me parece en absoluto. Bueno, pues, y como no me gusta lo que me estás proponiendo, pues lo dejamos para otra ocasión. Bueno, ya están con una actitud afable, simplemente por el mero hecho de haber firmado un acuerdo comercial. Porras, que guapetón eres, vámonos a seguir la partida. Hemos finalizado también el trato comercial con los humanos. Así que yo creo que podemos enfrentarnos a ellos, a los humanos. Es un objetivo asequible para ir vaciando la galaxia de otras especies. No voy a conquistar planetas, los voy a arrasar, como hice con los gatos, con los San. En vez de andar conquistando y después ocupando todos los planetas, pues lo que voy a hacer es simplemente arrasarlos. Dejarlos vacío, porque controlar todos los planetas puede ser bastante tedioso. Nos va a llevar bastante más tiempo y, bueno, y necesito más fuerzas para poder defenderlos en caso de liarme a tortas con otras civilizaciones. En resumidas cuentas, tenemos aquí una flota grandecita que está acabando con esta base pirata. A ver si terminamos con ellos. Vale, con un solo misil, suficiente. Bueno, pues nos han dado uno de población que va directo para Orión. No me voy a quejar, no me voy a quejar porque viene muy bien a ver dónde la han colocado en investigación. No, vamos a ponerlo aquí en alimentación, a producir alimentos para la colonia. Más cositas, Orión no ha crecido, lógicamente, siguiente turno. Se ha completado un acorazado de nivel 3 en Sifias 3. Una estación de combate, mantenimiento 2. Andamos bastante bien de temas económicos, nos lo podemos permitir. Vamos a hacerla porque, como os dije, incrementa en 7 puntos la capacidad de mando de nuestra civilización. Así que, adelante, adelante, pero con cuidado que tenemos aquí la contaminación. Yo es que no sé qué hago en los planetas, que los estoy contaminando todos. Soy como una plaga allá por donde paso con mi civilización terrana. Voy dejando un rastro de contaminación industrial bestial. Bueno, hay mucho desarrollo planetario. Las estructuras, los vehículos, los satélites, lo típico es lo que tiene la civilización moderna en esta época espacial. Bueno, pues esta flota, lo que tengo que hacer es repararla un poquitín. Tengo que acercarme a algún planeta con una estación orbital. Me imagino yo que... Vale, una base estelar. Aquí tenemos la base estelar. Repara las naves un 5% por turno. Tengo que traerla para acá. Porque llevan sin repararse bastante tiempo. Y las necesito en perfecto estado para poder combatir en una nueva guerra. Se ha completado fábrica automatizada en Orión 1. Biosferas en la cola. Vale. La producción... Aquí está. Perfecto. ¿Aquí qué necesitamos? Necesitamos cerrar un poco estas puertas. En caso de ataque, bueno, aquí esto hace una especie de circunferencia, más o menos. Podrían entrar por aquí, que lo tengo cerrado. Podrían entrar por aquí. O por aquí. Así que vamos a construir una avanzadilla militar. Esta nave que se venga aquí, para hacer de tapón. Ahora quieres intercambiar tecnologías. Vamos a ver qué me ofreces. Antes de decirte que no, vamos a ver qué es lo que tienes. Tiene un mantenimiento de 5 por turno. Aquí la astro-universidad. Y me ofrece más 2 de investigación por casilla. Y tú quieres un rayo de pulso iónico. Ojo, me estás intercambiando una tecnología de uso civil con una tecnología de uso militar. Y porras, eres muy belicoso. Se te nota en la cara. Pero bueno, venga. Que es que si le digo que no, me va a penalizar diplomáticamente. Y bueno, una tecnología es siempre una tecnología. Es útil. Así que bueno. India 1 ha crecido. Tenemos aquí una población mixta entre los San y los Terranos. No tengo a nadie investigando. Vamos a ver, hay planetas que por bien ser debería especializarlos. Porque tienen a lo mejor muchas casillas de investigación y muy buenas para poder usarlas en tareas de investigación. Como por ejemplo, este planeta. Este planeta tiene un montonazo de ranuras para población destinada a labores de investigación. Pero bueno, de momento las cosas me están funcionando bien. No veo necesidad de andar llevando toda la población, la mayor parte de la población aquí. Y más sobre todo cuando lo que he necesitado anteriormente es construir muchos cruceros espaciales. Entonces, cruceros, fragatas, destructores, etc. Necesitaba mucha población trabajando en la industria. Ahora, si me podéis decir. Oye, ¿por qué no especializas a algún planeta que es así como se suele hacer en los juegos de este estilo? Bueno, pues oye, es que salvo en contadas ocasiones que veo que un planeta lo merece, pues no suelo especializarlos. En este caso sí podría hacerlo, pero vamos, por los motivos que os he comentado de necesidad de producción industrial bestial, pues lo dejo así. Que tras quedarme sin flota, pues necesitaba volcar todos los recursos en la industria. Bueno, vamos a ver, se ha adquirido la tecnología de la Astro Universidad, que es el intercambio que hemos hecho con nuestros aliados. Lo dejamos así. Y bueno, nosotros seguimos con nuestros métodos pedagógicos, otra tecnología de uso civil. Centro de adiestramiento de espías. Los espías no me están dando buen resultado, no consigo dominarlos mucho. Pero bueno, ahí están, ahí están. Siguiente turno. Tus torpes bufones seguro que tendrán un haciago final a manos del conciliábulo. Aún puedes salvarlos. Retira a tus espías de sus colonias. Pues hombre, no me apetece, sinceramente. No. No los voy a retirar. Bueno, oye... Ya vendrán tiempos mejores, no te preocupes. Cuando veas asomar las naves terranas por tus planetas, esos serán los tiempos mejores. Mientras tanto, ya veo que me estáis dando palos a los espías. Y estos en patera 3, pues bueno, a obtener datos. Es una misión sencilla, ¿vale? Misión de amor, una fallida en patera 4. Menadistramiento, infiltrar, contraespionaje, esperar. A ver si te puedo llevar por ahí. A ver dónde te puedo poner a ti. Foxtrot. Patera 4. Patera 3. Patera 1. Mira, la capital. Y esta estrellita, pues... Es que es la capital, me imagino. Así que para allá que se va. Vale. Ocho turnos para llegar a Nacin. Vale, hemos obtenido datos. Empatera 3. ¿Qué datos hemos obtenido? Vale, contaminación, tal, tal, tal. Gestionar estructuras. Nivel 3. Defensa. Créditos. Población. 3 de 4 es un planeta pequeñito. Muy pequeñito. Orión 1 ha vuelto a crecer. Genial. Vamos a seguir en esta línea. Dejando aquí a la población en tareas de producción de alimentos. Se ha completado estación de combate en Alpha Zeti 1. Estación de combate. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Bien hermosa. Ya tenemos un montoncito de puntos de mando disponibles. ¿Qué estamos produciendo? Nada. Pues hay que empezar a producir algo en este planeta. En Alpha Zeti 1. Nuestra capital. Granja hidropónica. Alimentos más 2. Espera. Estamos con... Estamos ya a tope de población. Almacén geosincrónico. Astro Universidad. Como tenemos la producción aquí de... ¿Ves? Aquí podríamos dedicar mucha parte de la población a temas de investigación. Y bueno, como ya no vamos a crecer más, pues ahora sí. Con mantener simplemente la producción, cero de alimentos, pues ya es suficiente. Suficiente. Ahora lo que vamos a hacer, pues, una Astro Universidad. Se ha completado puerto espacial en día 1. Mediano, helado, ultra rico. Estamos ya a tope. No puedo quitar a este de aquí. Estamos a tope de población. No puedo quitar a estos granjeros. Porque ya es lo mínimo que necesitamos para mantener a la población actual alimentada. Lo que sí puedo hacer es pasar a este, a lo mejor a tareas de investigación. Sin embargo, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Colisionador de neutrones. Turnos, 4, producción por casilla, más 1. Adelante con ello. Hemos robado información que revela todas las colonias de los Darlok. Vale, por eso ya podíamos ver la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, aquí están. Vale, vale, pues tienen unos cuantos planetas. Esto va a llevar algún tiempo. Desconozco qué defensas tendrán, pero bueno, ahí están. Fábrica espacial ha finalizado. Puerta de salto. Ya la tenemos aquí en Orión. Vamos a cerrar el acceso por este otro lado. Una avanzadilla militar. Construimos. Y siguiente turno. Espía November reclutado en Alfaceti. ¿Dónde estás? November. Se van a acabar casi las letras del alfabeto. Y van a seguir saliendo espías. Salen como champiñones. Vamos a ver. Tenemos por aquí disponible esta zona. La tengo bastante olvidada. Vamos a meterlo en Osead 1. Cuando llegue que nos pide instrucciones. Flota amenazadora detectada. ¿Dónde están estos piratas osados que vienen por aquí? Pillador pirata. Este pillador pirata se va a dar un coscorrón con nuestra avanzadilla militar que tenemos ahí. Flota pirata detectada. Vale, la misma. De acuerdo. Se ha completado laboratorio de investigación en India 4. Un planeta lleno de gatitos. Ultra rico. Astillero orbital. Todavía no tenemos toda la población máxima. Servicios de impuestos coloniales. Vamos a exprimirlos un poquito. Están contentos al 100%. Todavía podemos exprimirlos un poquito más. Una flota necesita órdenes. Aunque bueno, construir ese tipo de edificios no tiene penalización sobre la felicidad. Creo recordar. Así que bueno, no tendrían por qué cabrearse. Bueno, tú quédate aquí quieto. Protegiendo esa zona. Estas naves las tenemos ya reparadas por completo. Así que vamos a ponerlas en marcha hacia la zona de los humanos. Hacia el sistema sol. El paseo va a ser largo. 18 turnos. Y mientras tanto, bueno, vamos a mandarlos aquí. Que son 14 turnos. Para poder atacar a estos piratas que están en el sistema testa. Vale, la flota amenazadora sigue siendo esta. Siguiente turno. Se ha completado acorazado 3 en Mirza 3. Genial, porque este es salir. Y colocarse en la zona de... En el punto de reunión donde se están concentrando todo el resto de naves. Vuelvo a repetir que estas las necesitamos como flota defensiva. Solo entre estas dos naves, que son dos acorazados, ya tenemos 578 puntos de ataque y 900 de defensa. Investigación completa. Métodos pedagógicos. ¿Qué tenemos ahora para investigar? Astrobiología. Granjas subterráneas. O controlador climático. Bonificación de alimentos. Alimentos más dos. Alimento por casilla más uno. Esto para desarrollar planetas viene genial. Nanotecnología. Modificaciones del radio de pulso iónico. Construcción de microlitos. Procesador de contaminación. Uf, este nos puede venir de lujo. Contaminación menos 50%. Genial. Blindaje de Zortrio. Ah, pero espera. Hay que escoger entre procesador de contaminación o el blindaje. Puede ser una decisión complicada. Claro que luego tenemos por aquí. A ver, positrónica. Laboratorio automatizado. Puntos de investigación más 10. Wow. Precisión de gran alcance. Ordenador positrónico. Supergravedad. Disipador de distorsión. Torpedos de antimateria. Miniaturización. Física subespacial. Nivel 3 de cañones. Miniaturización. Fasor. Sistema de armamento de cañones. Un gobierno avanzado. Un gobierno avanzado. Nave colonial avanzada. Despliegan el módulo de colonización planetario estándar junto con un conjunto de unidades de construcción automatizadas de modo que crean rápidamente varias estructuras básicas a medida que la colonia se establece. Esto habría sido interesante, sobre todo al principio de la partida. Ahora no creo que vaya a colonizar muchos más planetas. Así que vamos a optar por el tema de la física subespacial, especialmente por los fasores. Y esto nos da puntos de mando más 3. Hecho. Avanzadilla militar terminada. Ya lo tenemos hecho. Se ha completado colisionador de neutrones en día 1. La contaminación me empieza a preocupar aquí, así que limpieza de contaminación. La ponemos ahí en marcha. Esta flota necesita órdenes. Únete a la flota que ya estaba ahí estacionada. Siguiente turno. La avanzadilla militar terminada también. Por aquí hay algo que proteger. Algún sistema que queramos cerrar. Bueno, aquí hay una puerta de salto. Pues no sé qué hacer ya con estas naves. A ver, aquí. Sistema de vigilancia espacial. A ver si lo puedo construir un poquito más lejos. Otras, por ahí ha sonado una pequeña explosión. Vale, han sido los piratas que se han chocado con mi avanzadilla militar. Vale. Orión 1 ha crecido. Está creciendo muy rápido. De hecho, cada cuatro turnos estamos obteniendo un nuevo habitante. Se ha completado esta acción de combate en Sifias 3. Vamos a producir otra nave, una fragata en este caso. Que sean cinco, tarda once turnos. Que sean cinco fragatas. Y a continuación, espérate un momento. Que estoy viendo que la contaminación también se dispara. Pomme esto en cola. Se ha completado puerto espacial en India 1. Y necesitamos aquí, vamos a ver, un cuartel de marines. Es una zona que puede requerirlo. Y también puede requerir, como estoy viendo, un procesador de toxinas. Por el mismo motivo de antes. Por la contaminación que tiene. Construcción de planeta artificial. Restringido al campo de asteroides. Pues oye, es que aquí siempre hay piratas en este campo de asteroides. Vamos a hacer un planeta artificial. A ver si dejan de salir de aquí los piratas. Ahora saldrán en vez del campo de asteroides, saldrán desde el planeta que estoy creando. Pero bueno, ya por lo menos nos damos el capricho. Ya que como no sé qué hacer ahora mismo con esta fábrica espacial. Pues bueno, puede ser algo interesante construir un planeta desde cero. Se ha completado su universidad en AlphaZT1. Cinco puntitos, genera cada habitante. ¿Qué más podemos producir aquí? Simulador holográfico. Estamos muy contentos, por lo tanto no hay problema. Pero lo que estamos es un poco sucios. Tenemos 50% de contaminación en la capital. Venga, sistema de vigilancia espacial. Espía Foxtrot listo en Nacin 2. Quiero ubicarme. Aquí está, vale. La capital enemiga. Esta es la capital, ¿verdad? Quiero entender que la estrellita es la capital. Capital Nacin 2. Eso es. Vale, pues ahora vamos a ver qué podemos hacer con este espía en la capital. Misiones de espionaje. Infiltrar en ciberdelincuencia. En ciberdelincuencia, perdón. No se puede piratear. El enemigo no puede generar investigación. Robar. Riesgo alto. Estoy mirando que el objetivo final es, por ejemplo, en este caso sería la hambruna. El riesgo es alto. Alto, alto, alto. Esto. El riesgo es siempre alto. Bueno. A este paso no voy a conseguir hacer nada. A lo mejor es porque es la capital, pero bueno. Bueno, mira a ver si consigues causar una hambruna en el planeta. Elegir producción. Aquí en DIAF 1. 3, 3. Vamos a protegerlo frente a agentes enemigos. Lo que quiero saber yo un momento es cómo ha afectado nuestras relaciones... Vale, amenazados. Ya tengo dos penalizaciones en nuestras relaciones diplomáticas con los Darlok. Porque han descubierto a uno de mis espías y he rechazado no espiarles. No seguir espiándoles, mejor dicho. Pero bueno, oye, es lo que tiene. No quiero que mis espías estén mano sobre mano en mis planetas. Así que prefiero seguir espiándoles y asumir las consecuencias de ese tipo de acciones en la diplomacia. Bien, flota pirata detectada. Se ha completado cuartel de marines en INDEA 1. Procesador de toxina siguiente en cola. Vale. Estación de combate en SIFIAS 2. Contaminación, menos 1%. Está al 4% y reduciéndose. Vamos a construir un escáner de ADN global para fichar a todo el que entre y salga de nuestro planeta. No sea que sean agentes de espionaje enemigos. Estos como en la Guerra Fría hay que sospechar de todos. Espía Mike, misión a infiltrar en sindicatos en Patera 3. Vale. Eso que es lo más sencillo si lo han hecho. Un espía necesita órdenes. ¿Quién necesita órdenes? November. A ver dónde te envío yo ahora. Bueno, pues a Patera 1. Viajando. Infiltrar en sindicatos tiene éxito en Darlok, la colonia de Patera 3. Orión 1 ha crecido. Otra vez. Así da gusto. Flota amenazadora detectada. Bueno, más piratas para seguir las buenas costumbres. Por supuesto. Se van a acabar estrellando aquí. Fábrica espacial. Ha finalizado el sistema de vigilancia espacial. Vale. Tenemos aquí un buen radar que nos va a decir quién se aproxima y desde dónde. Voy a intentar meter otro radar por aquí. El siguiente turno. Se ha completado esta acción de combate en Mirza 3. Aquí podemos construir una astro-universidad. O mejor... Vale, sí. Me estaba mirando la contaminación. Sé que me preocupo mucho por la contaminación, pero es que los habitantes tienen que estar en un entorno agradable. Vamos a ver... Tenemos por aquí a toda esta población investigando para lo que les va a venir muy bien la astro-universidad. La población está casi al máximo 15 de 16. En 23 turnos tendríamos el siguiente habitante y ya podríamos dejar simplemente la población necesaria para producir los alimentos y mantener el nivel actual. Y el resto, pues, o a investigar o a producir. Se ha completado escáner de ADN global en día 1. Más cositas que tenemos por aquí disponibles. Centro de clonación. El planeta está a tope ya. Vale. Estoy seguro que ya lo he mirado antes. Bueno, pues, una estación de combate. Hecho. Se ha completado servicios de impuestos coloniales en India 4. Centro avanzado de datos. Mineros robóticos. 30 turnos para los mineros robóticos. Bueno, claro, es que tenemos aquí a poca gente produciendo en la industria. Un granja hidropónica, entonces... Además, es que esto no puedo meter a más gente aquí en temas de agricultura. Así que va a venir bien una granja hidropónica para que los que estén trabajando en el sector agrícola produzcan más. Elegir producción. Aquí, en alfaceti 1. ¿Qué tenemos aquí? Disponible centro de destramiento de espías. Esto mejora el centro de espionaje, lo que permite un destramiento más rápido de espías. No, más rápido no. Que me salen por las orejas. Y la verdad es que me lo están cazando todos. Así que lo que vamos a hacer es construir... A ver, némesis... Fuerza del casco, 1687... 525... Y fuerza, 289... 450... Vamos a construir... 458... 450... Vamos a construir un acorazado. Tengo que reconocer que la modificación que hice del anterior acorazado no me quedó muy allá. No es muy efectivo. Sí es cierto que tiene las famosas esporas letales, que pueden ser interesantes. Bueno, mira, solo por las esporas letales vamos a ponerlo a construir. Por si nos da por utilizarlas, tener a mano un acorazado de estos. Más piratas. ¿Dónde están estos piratas? En testa se van a encontrar directamente con mi flota de combate. Vamos a esperarles ahí, que ya están llegando prácticamente a la zona de los humanos. ¿Qué tenemos por aquí? Se ha completado centro de apoyo gubernamental en Orión 1. Laboratorio de investigación. Centro de datos avanzado. Servicios de impuestos coloniales para sacar más dinero. Puerto espacial. Algo para incrementar la producción. O si no, vamos a ver. Batería de misiles para proteger un poquito el planeta. Venga. Eso sí. Siguiente turno. Orión 1 ha crecido nuevamente. Da gusto. Es que cada tres turnos ahora tenemos nuevo habitante. Ven para acá. Vamos a esperarles aquí. Es que... Pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Resolver automáticamente, por favor. Tenemos aquí dos piratas atacando a nuestra avanzadilla militar. Tomar el mando. Solo por ver cómo funciona nuestra avanzadilla militar. Que bueno, pues... Pues puede ser interesante. ¿Dónde está nuestra avanzadilla militar? ¿Dónde está nuestra avanzadilla militar? O sea, vamos a intentarles... Pero bueno, una vez que se les acierta... Caen con facilidad. Bueno, asunto arreglado. ¿Quién necesita órdenes por aquí? Vale, vosotros. Que acabasteis con sus piratas. Vamos a llevarlos para acá. Ya hemos generado aquí un pequeño planeta. Bueno, pequeño no, porque es de tamaño grande. Eso sí, es yermo. Y de mineral, pues bueno, es abundante. No nos ha quedado mal la tarea. Ha quedado al final muy bien. Y tenemos un problemilla por aquí, según estoy viendo, en Sifias 3. ¿Qué pasa aquí? Vale, sí, tengo pendiente el tema de la limpieza y contaminación. Pero es que se ha desbordado. Está al 61%. Y es que se está desbordando. Menos mal que queda poco ya para terminar esa producción e iniciar ya la descontaminación del planeta. Bueno. Vamos a ver. Tenemos que hacer algo con esta fábrica. Vamos a mandarla por aquí. No sé a qué. Venga alguien. Y vamos a construir en esta zona otro puesto de escucha. Siguiente turno. India 4 ha crecido. India 1 alcanzó el límite de población máxima. Vamos a echarle un vistacito. Aquí estamos construyendo el procesador de toxinas. Madre mía, ¿cómo está esto? Este nos lo llevamos de aquí. Este nos lo llevamos de aquí porque ya tenemos la población a tope. Todavía nos podemos llevar a este. Ahí estamos. A este ya no nos lo llevamos porque nos moriríamos de hambre. Así que ahí lo dejamos. Vamos a construir por aquí algo más para limpiar el planeta. A ver si podemos construir. Escudo de radiación planetaria. Reduce los bombardeos solares y cósmicos sin niveles tolerables. De modo que las formas de vida pueden desplazarse tranquilamente. Los irradiados se convierten en yermos. Ya. Este planeta es pequeño, ultra rico, terreno. No es ni una cosa ni la otra. Así que vamos a poner a producir una limpieza de contaminación. Más que nada porque a lo mejor esto no surte mucho efecto. Y hay que bajar esto como sea. Espiano Bember listo en Patera 1. Vamos a echar un vistacito. Patera 1. Vamos a ubicarnos. Aquí lo tenemos. ¿Qué podemos encargarle? Infiltrar en sindicatos. Aquí sí se puede piratear. Pues vamos a piratear para impedir al objetivo que genere puntos de investigación durante 10 turnos. Comenzar misión. Eso sí, tarda 31 turnos en completarla. Suponiendo que llegue al final. ¿Quién necesita órdenes por aquí? Vale, está esta fábrica espacial. Vamos a intentar acercarnos aquí y construir un sistema de vigilancia. Un puesto de escucha. Siguiente turno. Vale, misión cumplida. Foxtrot, obtener datos, ubicación. Vale, lo más fácil lo has hecho. Hay por aquí un evento. Por aquí. Los lagartos se han vuelto a expandir. Han colonizado este planeta que fue capital de, creo recordar, que fue la capital de los gatos, de los San. Y bueno, al final voy a tener más problemas con esta gente que con ningún otro. Además tienen aquí otra nave clonia que, bueno. Vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Obtener datos, vale, esto ya lo hemos visto. Orion 1 ha crecido. Este planeta da gusto con él. Se ha completado escáneres de ADN global en Sifias 2. Necesito más naves de combate, por lo que pueda pasar. 35 turnos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es que no da para mucho más este pequeño planeta. Vamos a ver. Estancados. Y así lo quito de aquí. Se fastidió. Si te pongo aquí, 112 turnos, ni hablar. No podemos mejorar más el suelo de este planeta, a no ser que lo terraformemos. De momento es yermo. Vamos a ponerlo a terraformar, porque es que si no, vamos a hacer poco con él. Hemos robado información que revela todas las colonias de los Darlok. Vale, sí, otra vez. Una flota necesita órdenes. Tenemos aquí a nuestra flota esperando nuestras órdenes para atacar esta base pirata. Hemos acabado con ella. Genial, uno de población que va para India 4. India 4, aquí lo tenemos. Es este de población. Mira, curiosamente es terreno. Bueno, pues... Está estancada la producción de alimentos. Lo pasamos aquí. Me imagino yo que con la granja hidropónica podremos mejorar esta producción. Y vamos a ver. Tenemos aquí pendiente esta nave. Mejor dicho, esta flota que vamos a mandarla al sistema Sol para acabar con los humanos en cuanto tengamos ocasión. Eso lo vamos a ver ya en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Listo.